Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de conocimiento del medio. Esta clase se va a llamar Cuido mi cuerpo y a otras personas. Vamos a ver de qué trata. Vamos con nuestra primera actividad que dice así, niños. Observa las imágenes de la página 90 del libro y encierra aquellas que contribuyen al cuidado de ti mismo y de los demás. Vamos para allá. Vamos a la 90. Y aquí tenemos niños que están haciendo varias cosas. Vamos a encerrar cuáles son aquellas donde los niños están haciendo actividades que los benefician a ellos o a los demás. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una niña haciendo ejercicio. Tenemos otra niña durmiendo. Aquí esta niña creo que está tirando la basura en la calle, eso no es bueno. Esta niña está comiendo hot dog, que creo que tampoco es muy bueno porque es mucha harina y grasa. Y aquí tenemos una niña que está estornudándole a otro niño. Miren, le está estornudando. Y aquí una niña que está caminando con cuidado en una situación de alarma sísmica, o sea, está habiendo un sismo. Vamos a, como dice aquí, vamos a encerrar de cuáles contribuyen al cuidado de ti mismo y de los demás. Miren, por ejemplo, la niña, la niña que está aquí haciendo ejercicio, pues sí está contribuyendo a su cuidado. Y el de los demás. Caray. Lo que pasa es que no me deja encerrar, miren, se hace bien raro. No sé por qué, pero en este caso yo encerraría esta, encerraría este, o incluso le voy a poner aquí una línea. ¿Cuál otra? Pues aquí la niña durmiendo también es bueno. Porque está cuidando su sueño, está ayudándole mucho. Aquí esta niña está siguiendo las indicaciones. ¿Cuáles indicaciones? Estas, miren, déjenme les enseño. Es un caso de una alarma sísmica. Y dice, no correr, no gritar y no empujar. Y la niña va caminando tranquila, está siguiendo las indicaciones. En estas tres, la niña está haciendo actividades que benefician su salud y la de los demás. Esa es nuestra primera actividad. Vamos con la siguiente. Responde a la página 91, que es la que viene acá. ¿Cómo la vamos a contestar? Así, miren. Dibuja la actividad que más te gusta hacer en la clase de educación física. En educación física, hemos hecho varias actividades. El maestro les ha enviado a WhatsApp algunas actividades que han tenido que entregar. De esas actividades, aquí van a dibujar cuál les ha gustado más. ¿Cuál actividad les ha gustado más de las que les ha dejado el maestro de educación física? Aquí la dibujan. Y vamos a responder aquí. ¿Por qué crees que es importante cuidar tu cuerpo? Ustedes niños, ¿por qué piensan que es importante que cuiden su cuerpo? Aquí van a responder. ¿Por qué creen que es importante? Y vamos con la actividad 3. Que dice así. Responde la pregunta de la página 92. Vamos para allá. Vamos a responder una pregunta. Es una pregunta muy sencilla, miren. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hábitos ponen en práctica para cuidar su cuerpo? Escribe los más importantes. Aquí van a poner lo que ustedes hacen para cuidar su cuerpo. Van a escribir, por ejemplo, lavarse los dientes. ¿Qué más? Las manos. ¿Qué más estamos haciendo para cuidarnos? Bueno, de hecho, vamos a ponerlo como en primera persona. Lavarme los dientes, las manos. Bañarme. ¿Qué más hacen para cuidarse? Bueno, ¿qué hago yo? Ustedes van a poner lo que ustedes hacen. Bañarme. Para cuidar mi salud, o sea, mi cuerpo. Hacer ejercicio también es parte de cuidarse. Comer verduras y frutas. ¿Qué más hacen ustedes? ¿Qué más pueden hacer para cuidarse? No exponerse. Mucho al frío. Mucho al frío. Bueno, todo lo que ustedes ponen en práctica, todos los hábitos que ponen para cuidarse. Aquí lo van a escribir. Eso es lo que van a hacer en la actividad número 3, página 92. Vamos a la última. Que es en la misma página 93, que dice así. Observa las imágenes de la página 93 y encierra aquellas donde los niños cuidan la salud o la seguridad de otras personas. Esa es en otra página. Ok, vamos a encerrar las imágenes donde los niños cuidan la salud o la seguridad de otras personas. Aquí tenemos a un niño que le está dando una manzana a un viejito. Aquí tenemos a un niño que está haciendo la tarea con ayuda de su mamá. Aquí tenemos a un niño que se está tapando al estornudar. Y aquí tenemos a un niño que parece que está desobedeciendo la regla de no pasar por el piso mojado. Miren, está pasando como si nada. Aquí un niño se está lavando los dientes. Y aquí una niña está ayudando a un niño ciego a caminar para que no se pierda. Entonces aquí vamos a encerrar las imágenes de los niños que están haciendo algo bueno por ellos o por los demás. Más bien por los demás. Por ejemplo, pues aquí el niño pues está haciendo algo bueno por el viejito. No sé si es su abuelo o alguien más. Le está dando una manzana. Esto lo vamos a encerrar. Y aquí el niño también que está estornudando, está cuidando a los demás. Está cuidando a los demás porque se está tapando. Y no está dejando que los gérmenes salgan. Yo les voy a ayudar con eso si los demás los encierran ustedes. Entonces son cuatro actividades. Página 90, 91, 92 y 93. Espero que les haya gustado la clase. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima.